Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren y a besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? 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 ¡Compete, Gulliver! ¡Compete, Gulliver! ¡Compete, Gulliver!